¡Gracias! Estamos felicitando al ingeniero por su cumpleaños, muchas felicidades al ingeniero Erick Hernández Mejor conocido como Choche, felicidades Venemos a cantarle a él exclusivamente y para todos los que van a acompañarnos en Facebook Afirmativo raza, subele poquito más a esta voz ingeniero, gracias viejón, cumpleañero, gracias, gracias Felicidades, felicidades ingeniero, arriba El Salvador, arriba Honduras, Guatemala, Costa Rica Afirmativo Y Los Ángeles, California Ahí estamos El Ilda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día que tú naciste Nacieron todos los hombres Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana Y darte los buenos de la choche acostadito en tu cama Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Para venirte a cantar con la música del cielo Quisiera ser un San Pedro Quisiera ser un San Pedro Para venirte a cantar con la música del cielo Algo pasó con la armonía, ingeniero Si le va a tomar, tómele bien viejón Es por su cumpleaños Quisiera ser un San Pedro De las estrellas del cielo Quisiera bajarte dos Millones Una para saludarte La otra para decirte adiós Con jazmines y flores Este día voy a adornar Hoy por ser tu cumpleaños Te venimos a cantar Muchas felicidades a Choche, el ingeniero de los cuates Felicidades viejón El hombre que nació en El Salvador Arriba Centroamérica Para todos los que nos acompañan en Facebook Saludos especiales En YouTube Ok, compadre Felicidades, la mandamos Dice Felicidades, felicidades Feliz cumpleaños En este día Felicidades, felicidades Que tengan dicha Toda la vida ¡Felicidades, felicidades! Feliz cumpleaños en este día Felicidades, feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades que tengan dicha toda la vida De casete a el terrero Del terrero hasta a Quimaxe En Quimaxe, en Huento y Jute Ve paseado en toda Alparda A Macuapa y San Antonio Beberero y el tizate ¡A la guimaxista! De casete a el terrero Del terrero hasta a Quimaxe En Quimaxe, en Huento y Jute Ve paseado en toda Alparda A Macuapa y San Antonio Beberero y el tizate ¡A ver que se lo sabe! De Guariz a Mayra Para el mando y el ocotán Hay muchas ferias tan bonitas Para mi son especial De ventos tan divinos ¡Cómo poder olvidar! ¡Ahí te vamos pa' roger! ¡Primos Milton! ¡Primos y Fredo! ¡Primo Kevin! ¡Primo Kevin! Me voy pa' Saba Larga A ventar en las heladas Luego me voy a los hornos A Palumpella, a Panuaya Regreso en el portillo ¡Dónde tengo mi plebada! Ahí te va mi primo hermano Compa Orne, conpa Carlos Ahí le va mi primo Cista Desde Honduras Río arriba, río abajo Saliré y también Sansales Ya me voy, ya me despido A que no les el morrido Me voy para Boquerón Porque de donde yo vivo Bueno aquí yo me despido Le voy a seguir cantando Ya se la tiene de ustedes Que les siempre me lloran Yo saludo a su gente Del municipio de Mato Seguimos continuando Para cuando se te llama Yo quisiera le pregunten a la barra La barra de la cuantina de mi barrio Cuántas veces hubo un testigo de mi vida Cada que venía a sentirme traicionado Y yo quiero que la barra les platique Cuanto sufre un corazón que me ha amado Y es por eso que le digo a mis amigos Que no quiero ya volver a enamorarme Destrozado el corazón se siente triste Otra pena por amor no puedo darme Yo le guardo mi respeto a las mujeres Me pregunto viviré yo sin amarle Yo no culpo con mi canto a las mujeres Solo que con ellas yo no tuve suerte La mujer es lo más lindo que he existido Su belleza me domina hasta la muerte Esas pieles de esos labios son divinos Aunque suelen traicionarlos de repente ¡Habla! ¡Márquenle como Marrique! Y es por eso que le digo a mis amigos Que no quiero ya volver a enamorarme Destrozado el corazón se siente triste Otra pena por amor no puedo darme Yo le guardo mi respeto a las mujeres Me pregunto viviré yo sin amarle Yo quisiera le pregunten a la barra Cuántas veces arrastrando me sacaron Esa barra en la testiga silenciosa De las veces que lloré desesperado Por amores que a mi lado ya pasaron Por detrás se esta vez se traicionaron Alguien quedó compadre Se llame y se viene Marquen un fácil sonido por ahí compadrito Salud vale, seguimos continuando Se llama la canción para mi cuñado Y ando por aquí, y ando por allá Fumando motil, siempre bien relax Con todo primo Y ando por aquí, y ando por allá Cubando motil, siempre bien relax Si no es de pucaritas o de catelay Para mi cerebro una pluma de bar La playa de Rosarito, si no hay más atrás Me gustarán a la vuelta y hay billetes para gastar Saboreando un buen cariz con la banda se debe tocar Yo no soy un cuñado levy, soy cuartito y embargó Me gustan a ver tus mujeres cuando no en el barrandón Esa linda morenita se robó mi corazón No soy rico, no soy pobre, yo trabajo día a día Si me miran que me empiezo es porque en mi casa hay tortillas Soy cuartito y embargó, no lo admiramos, chiquita Y ando por aquí, y ando por allá Fumando motil, siempre bien relax Si no es de pucaritas o de catelay Para mi cerebro Una pluma de bar Ahí le quedó compadre, se llama Mi Última Caravana, mi compa Leymes Para que veas que no la tengo miedo Saludales, saludos y te la buena, primo ¡Suscríbete al canal! Saben que me altero, si ofenden al gordo También por el cuatro me activo y respondo Seré chaparrito más No subestimen que les puede ir mal Me apodan el Cheño, los marcan al radio Y es para avisarme cuando entran contrarios No pierdan su tiempo, la plaza es de alguien Y así seguirá Siempre ando al tirante como un overol Paseando en mi razor detrás un convoy Tal vez en terreno rumbo para la sierra Cuando hace calor Soy acelerado y a veces calmado Cuando se ha ofrecido nunca me he rajado Protejo el imperio con plomo y veneno Soldado imperial Estas son las guitarras En los cuartes de Sinaloa, compadre Vivimos, crecimos juntos, unidos Mayito el apoyo, Cheño protección Unidos por sangre Culiacán trabajo en la corporación Hay buenas y malas Hay buenas y malas, pero así es la vida Te da muchas cosas y algunas te quitan A mi primo Pocho falta en el equipo Te voy a extrañar Una calavera que me brinda suerte Y una 5-7 que escupe la muerte Dos claves legados que yo me he ganado Soldado imperial Soldado Música Siento en el alma muchas ganas de llorar Pero no lloro porque tengo mucho orgullo Más despreciado a este amor que fue tan tuyo No más por irte por el mundo a aventurar Música Pero es inútil vale más que no regreses Si es que no quieres saborear una venganza Tú bien lo sabes que mi amor no lo mereces Y hablando claro no te tengo ya confianza Música Pero algún día de mi amor te has de acordar Y tú a mi lado volverás arrepentida Con la esperanza que te cure yo la herida Y el sufrimiento que en el alma tú traerás Música Pero es inútil vale más que no regreses Si es que no quieres saborear una venganza Tú bien lo sabes que mi amor no lo mereces Y hablando claro no te tengo ya confianza Música Ahí le va compa Oscar Ahorita le conocemos con el manicero Me compraban con el dinero el amor que te guardo a ti Cariño santo Música El amor nunca se vende Tampoco se anda alquilando Si a ti te lo prometí A ti te lo estoy guardando Música Salucita raza Reaméxico señores Salud, salud 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 Saludita plebes Allévensela, allévensela Música La pobreza no me importa Si al cabo es pobre nací Y así me quedó Música ¿Para qué quiero riqueza si no tengo amor sincero? Me conformo con vivir queriéndote a ti, mi cielo Mi corazón te quiere a ti porque tú lo haces suspirar Porque el amor que yo te di es un amor a todo dar En tu vida está mi vida, tu amor en mi corazón Me ve en tus ojos En tu azucarada están todos mis antojos Mira, me quiero vivir en tus brazos cariñosos Mi corazón te quiere a ti porque tú lo haces suspirar Porque el amor que yo te di es un amor a todo dar He estado de Michoacán ya casi al anochecer Se oyeron cuatro balazos y la gente corrió a ver Los hombres estaban muertos Y no se sabía por qué Y desde Sonora hasta Michoacán compadre Gonzalo Eran los hermanos mata los que ahí estaban vendidos Se mataron entre sí El motivo fue un novillo que Jorge le mató a Pedro En su rancho en potrerío En su rancho en potrerío A llamar se fue la luz Oye Cucú, papá se fue, prende la luz que tengo miedo Porque se fue, prende la luz que tengo miedo Porque se metió a la milpa Porque mató el animal Y Pedro le reclamó Hermano, eso está muy mal Luego sacó su pistola Y le empezó a disparar Y le empezó a disparar Le disparó tres balazos Y Pedro así le decía Hermano, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me quitas la vida? No te importa ver llorar A nuestra madre querida Pedro era un hombre calmado Pero también muy valiente Pero también muy valiente Él no quería dispararle Pero ya sentía la muerte También sacó su pistola Y le dio un tiro en la frente Y le dio un tiro en la frente Su madrecita lloraba sin consuelo en el panteón Por sus hijos adorados Era toda su ilusión Más a los días después Después Diosito se la llevó Más acordeón 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 Porque a decir verdad Yo ya no puedo estar Un día más ya solo Siento una tempestad Tu amor me va a matar Desde que llevaste todo Devuélveme el amor Devuélveme el calor Devuélveme la vida Regresa por favor A calmar el dolor Que dejó tu partida El secreto de la CIA Involucrada la DEA En los Estados Unidos Aunque muchos no lo crean También existen corruptos Donde los grandes batean Puro San Luis Hay datos en los archivos De un hombre que es muy buscado Tiene precioso cabeza En internet publicaron Más no le quitan el sueño Porque está bien arreglado El carril número tres De una frontera en el norte Para él está designado Pues pagó muchos millones Triplicó la recompensa Y puso en sus condiciones Arriba Chicago Arriba Linoise Y toda la familia Hernández Y toda la familia Hernández Sal le va el saludo Compares Cristian Compa David Toda la plebada Por allá Compa En una troca del año El señor pasa tranquilo En las placas trae la clave Contraseña pa' los gringos El migra al ver la señal Le deja libre el camino Otra vez se ha demostrado El poder que da el dinero Ya ven como un mexicano Pudo comprar a los güeros Y aunque es de los más buscados Se les mete a sus terrenos Este permiso especial La CIA lo ha negociado Y el carril número tres Siempre será el designado Pa' que pase un gran señor Te compras al otro lado Te compras al otro lado Le gusta pistear bucana Cuando anda con la plebada Dice que no le da sueño No le hace nada de ver nada Tiene amor en donde quiera Y es de sangre Bicho a carna Beto Chávez es el hombre Del que les estoy hablando Del que les estoy hablando Allá en Finis, Arizona Seguido lo ven paseando Rodeado de hembras hermosas Sus copas lo andan cuidando Se escucha sonar la banda Se escucha sonar la banda En un rincón de Arizona Ya se oyen tronar los cuernos Y también esas pistolas Y también esas pistolas Audele el fierro y el joro Andan cuidando la zona Toquen la vida prestada Y esa sierra michoacana Yo lo escuché que decía Allá por la madrugada Con su tejana de lado Y su pies por la bajada Aunque es muy joven de edad Pero es bastante aventado Ya lo han querido matar Pero se la han persinado Aunque no ocupa guaruras Siempre los trae a su lado Se va a cumplir compromisos El radio le está sonando Se va pa'l rancho Los Prietos Y después para Asaguayo Por Sonora y Sinaloa El veto ya va pasando Y después para Asaguayo Solo Que no soy el año dante, hoy soy jefe de las plazas, ya no son paca de aquilo, las convertí en toneladas, un tiempo fui campesino, ahora soy el botas blancas. Ese rancho de La Palma, si vieras como te extraño, de una prisión de Durango, se les jugó un licenciado, también le llaman el tío, jefe de jefes pentados. El dinero da poder, como ya todos lo saben, cuál será mi terreno, donde más verdes sacate, por todo México entero, tengo apoyo en todas partes. Hay una fiesta en la sierra, me están tocando los cuates, que toquen muros corridos, y que nos cante el Tarchaca, saludos para mi hermano, el de la barba cerrada. Yo todavía soy el jefe, mi cuerno para el que brinque, por todito muy alcan, lo cartulones lo dicen, mensajes para el gobierno, no más para que se ubique. Este negocio es maldito, y hay que saber aguantar, la mafia nunca perdona, nos tenemos que adaptar, siempre pase lo que pase, saludos para Culiacán. También para Michoacán. ¡Gracias! 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 Como cuando yo quiero, cuando me dan, no miento. Soy muy sincero. Que soy como las gaviotas, que vuelan de puerto en puerto. Yo sé que la vida es corta, y al fin que también la debo. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada. Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba. Lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda. Ya muerto, voy a llevarme. No más un puño de tierra. Con semillas de guamuchis, me puse a hacerte un collar. Para decirte te quiero, no me vayas a olvidar. A la orilla del río, me puse a considerar. El sol estaba cayendo, cuando te lo regalé. Dijiste que lindo siento, porque ahora sí soy mujer. No tenías quince años, yo apenas los dieciséis. Ha pasado mucho tiempo, un día te volví a encontrar. Traías tus pulseras de oro, de oro también tu collar. Tu regalo me dijiste, al río lo fui a tirar. Cada vez que cae la tarde, y te quiero recordar. Me voy a orilla del río, a ver las aguas pasar. Los pájaros me acompañan, cuando me escuchan cantar. Ahora déjame aclararte, algo que no sabes bien. Todo lo que sube y baja, lo debes de comprender. Que mi collar de Guamuchín, entonces vas a querer. Me amarraron, me vendaron, me encañonaron. Varios vestidos de negro, encapuchados. Forzaron la chapa, patearon la puerta. Lloró mi familia, ahora venía la mía. A nuestros amigos de Guamuchín, mandaron 50 estrellonas, ferronas. Me amarraron, me vendaron, me encañonaron. Varios vestidos de negro, encapuchados. Forzaron la chapa, patearon la puerta. Lloró mi familia, ahora venía la mía. Fierros largos, siglas en chalecos blindados. Traeban botas militares, porte de soldados. Fue gente corriente que me la mandaron. Ya sé quién fue el bueno y está sentenciado. Pero se dio cuenta el jefe, se ofendió mucho mi gente. Se levantaron en armas, tres llamadas necesarias. Bastó con la voz del mayo, de Nacho, del chapo, pa' que me soltara. Quiere el mazo, les guiso un huevo de torto ranchero. Les dije antes de venirme, pero no entendieron. Me vieron, se rieron, también me golpearon. Por cada chingazo, tres decapitados. Cuentas claras, las amistades siguen grandes y largas. Mi gente ya es pariente, mi prima la parca. Pasar me saluda, le brito mi ayuda. Hacemos equipo y también travesuras. Voy a mandar un saludo a todos los que en esta noche van a ser travesuras. Que echenle ganas, plebes. Otro saludo para los que no permiten ninguno ofrece, mucho menos a la familia, compas. Tiro arriba, tiro arriba. Y arriba, México. Y arriba, México. Y arriba, la sierra, raza. No permito ni una ofensa, ni menos a mi familia. Mi trabajo es garantía, pero eso no lo sabían. Tres bozarronas que pesan salvaron mi vida. Tres bozarronas que pesan salvaron mi vida. Un saludo para todos los niños del mundo Que le echen ganas a las guitarras Y a la escuela también Un saludo para todos los niños del mundo Los cuates de Sinaloa ¡Echile, compadre! ¡Echile! ¡Echile! ¡Y acabatela, perro! ¡Acábatela, perro! ¡Echile, compadre! ¡Echile, compadre! ¡Echile, compadre! ¡Echile! ¡Eso, eso, eso! A él, compadre ¿Qué pasó, compadre? Tengo una idea ¿Cuál es esa idea, compadre? Se me hace que tú pudieras subirte para arriba Esa guitarra en el... ¡Ah, no! No creo Claro que se puede, compadre Nomás hay que hacer la lucha A ver, te ha puesto la vaca parida Una vaca parida Una vaca parida, compadre ¡No! No puedes ¿A que sí? ¿A que sí se puede? Yo te doy la burria, compadre ¿Qué pasó? Yo te doy una burria No puedes ¿Una burria? Yo te he puesto la burria No puedes Ok Bueno Mi compadre por acá me ha puesto una vaca parida Y mi compadre Jairo por acá Parida, compadre Parida Parida Me ha puesto una burra parida Parida No, no puedes Va para arriba, pues, compadre Arre A lo que le truque es el ya Va para arriba, pues, por esa vaca parida Y por esa burria Parida, pariente Salud 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 Y ahí el ingeniero Estaba tomando café Happy, happy, happy Con Chocobil Happy, happy Happy, happy Happy, happy, happy Birthday Hado Seven One, two, three, four, five One, two, three, four, five One, two, three, four, five Yeah 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 Eso, 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 eso ¡Es chile, compañero! Eso, eso, ahí quedamos con el manicero, compañero Eso, 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 eso ¿Quién? ¿Yo? Dice la cámara número uno que yo también ¡Ah, me está retando! Ahí va ¿Y la botella, compañero? Va para arriba, compañero, el bajo ¡Órale! ¡Toca! ¡Que toque tierra, que pise tierra! ¡Que pise tierra! ¡Chepo, Chepo! ¡Nano el bailador! ¡Vamos! ¡Hasta que echa tierra! ¡Vamos! ¡Que pise tierra! ¡Ya! ¡Cernicia! Estaban jugando al trenecito Estaban jugando al trenecito Los plebes Salucita plebes Salucita plebes No trae nada en las manos Digan salud Salud Arriba está el río Colorado Mexicali Nogada y Tijuana ¡Eh Chilipú! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Ey! E º ¡Eso! ¡Ey! ¡Eso! 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 º¡Ec! ¡Eso! 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 ¡Ey! ¡Eso! 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 ¡Eso!´ ¡Eso! teluen laugh! ¡Gracias! ¡Con permiso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias muy bien! ¡Buenas noches! ¡Hasta la próxima! ¡Arriba! ¡Nuestra gente! ¡Gracias! ¡Los cuates de Sinaloa! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias, raza! ¡Ánimo! ¡Happy Verde, Choche! Siento una risa muy grande Aquí dentro de mi pecho Porque aún puedo cantarle Estos besos a mi viejo Quiero decirle cantando Lo mucho que yo lo quiero ¡Ja, ja, ja, ja! Juan Juan, Juan Diego, gracias por las estrellas Jesús, gracias por las estrellas Gracias a él soy un hombre Respetado por la gente Mi padre a mí me enseñó A ser un hombre decente Los rotejos de mi padre Los traigo siempre en la mente A mí me hubiera gustado Haber sido igual a él Mi padre cuando era joven Fue un hombre de mucha ley Muchas mujeres hermosas Gozaron de su querer ¡Ja, ja, ja! ¿Sí se está? ¡Ja, ja, ja! ¿Sí se está? ¿Sí se está? ¿Sí se está? ¿Sí se está? La vida es photo Mi padre a mí me enseñó A que labrar a la tierra y entregar el corazón A respetar los mayores y a conservar el honor El tiempo pasa y no vuelve y no volverá jamás No quisiera que la muerte se pudiera sobornar Para que nunca en la vida ella me hiciera llorar Adiós mi querido viejo, cantando yo ya me voy Aunque me encuentre muy lejos, te traigo en mi corazón Que Dios te guarde mil años para estar juntos los dos Solicitan por allá la pavita, dice mi compa Aleván, compa George, compa Jorge, gracias por la invitación Aquí tiene, de las grabaciones ¡Ingenero! ¡Gracias! ¡Echile compa el cajito! Yo quisiera estar en un jardín de flores Para vivir contigo y darte mis amores Yo quisiera estar en un jardín de flores Para vivir contigo y darte mis amores Una pava lloraba, lloraba noche y día Porque quería el pavito y el pavo no la quería ¡Echile compa el cajito! ¡Echile compa el cajito! ¡Tú me quieres, yo te quiero, ya eres mía! Ven, papita hermosa, mira qué alegría Tú me quieres, yo te quiero, ya eres mía Ven, papita hermosa, mira qué alegría Pava, pamita hermosa, pava de mil colores Quisiera que tú fueras la dueña de mis amores Tú me quieres, yo te quiero, ya eres mía Ven, papita hermosa, mira qué alegría Tú me quieres, yo te quiero, ya eres mía Ven, papita hermosa, mira qué alegría A ver, compadre, ya que estamos bailando Complacemos con la canelera Ahí va, ahí va Ya te vi de chaparrita, ya no te pierdo de vista No serás, pero parece verás que traigo es mi lista Si hay alguno que se pique porque te trate de amores No le temo a los balazos, madre mía, los dolores No le temo a los balazos, madre mía, los dolores No le temo a los balazos, madre mía, los dolores Sírvame unas tres caleras de alojar por su mano No le temo a los balazos, madre mía, los dolores Por ahí va la despedida por las botas de una higuerra Aquí se acaba cantando versos de la canelera Ahí quedó la canelera Bueno amigo, muy alegre Se veía soñiente siempre, en los bailes muy atento La alegría traía presente Lo extrañamos yo la raza Mil recuerdos en su gente Donde enero no se olvida al recibir la noticia Tristemente fue muy duro para toda su familia Houston, Texas y la radio están de luto hoy en día Hasta arriba va un saludo para ti mi buen vaquero Hiciste muchas historias por cierto en los jaripeos San Luis Potos y tu tierra donde de niño te vieron El día de tu nacimiento fue por cierto el 2 de enero No se porque en tu cumpleaños te tuviste que ir al cielo Un abrazo y recitación para todos los colegas, amigos y familiares De nuestro Juan Carlos Reina Flores, el vaquero de la raza Los cuates De Sinaloa Da las fejas en familia Un día después de año nuevo Un derrame cerebral El cual no tuvo remedio Mucho dolor a sus seres Que quisieron al banjero No se abriten mis amigos Aquellos que me apreciaron Quieran mucho a su familia Recuerden que hoy aquí estamos Mañana solo Dios sabe El destino está marcado Adiós Adiós dice Adiós con Texas Al equipo de la raza Donde se escuchó su voz Y por cierto que hace falta Un locutor muy alegre Hoy en el cielo descansan Un saludo de tus seres Hay un gran vacío en casa Mal recuerden que el vaquero Fue alegre y los apreciaba Que buena es la cerveza Que buena es la cerveza Si hay aquí El manisero El manisero El manisero El manisero El manisero El manisero ¡Gracias! 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 no bajaron no 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 a que si compadras a veces ha puesto la vaca marida y la burra y la burra no la burra marida y la vaca y le damos a ver la vaca pero se ve ah que chiste a ver a lo que te tuve te hecha a todo el que es todo el dios ¡Suscríbete al canal! 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 Me gusta tener de a dos, me gusta tener de a dos Para no andar batallando Cuando una me dice adiós, cuando una me dice adiós La otra ya me está esperando Por ahí viene mi lupita, por ahí viene mi lupita Vestida de azul celeste Ese amor ha de ser mío, ese amor ha de ser mío Aunque la vida me cueste Y arriba Cali El cielo viene bajando, el cielo viene bajando Una blanca palomita La que le lleva y le trae La que le lleva y le trae Las cartas a mi lupita Por ahí viene mi lupita, por ahí viene mi lupita Vestida de colorado Con sus ojitos llorosos, con sus ojitos llorosos Porque no estoy a su lado Este verso me gusta, me gusta más que todos los versos Me gusta tener de a dos, me gusta tener de a dos Para no andar batallando Cuando una me dice adiós, cuando una me dice adiós La otra ya me está esperando La otra ya me dice adiós 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 Oriar Jango 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video